No, pues está mejor, este año ha venido más gente. No, pues nada, eso nada más, que sigan visitando Rosarito, que está muy bonito. Pues mucho, tenemos más ventas, pienso que todos los hoteleros y todos tenemos más, tienen más gente, que nos conviene a todos Rosarito que venga gente. Muy bien, se ha visto mucha gente que viene más que otros años ya, porque ya es que no venía nadie, ya se mira más movimiento. Ahorita mucho, porque ha habido mucha gente, a comparación de otros años, sí. Que ya está muy bien, que se regresen, que ya no hay peligro para nada y hay mucha gente ya que está regresando a otros lugares y todo. Pues se ha visto un poquito, pues bien, mucha gente, mucha gente que viene a divertirse, a pasársela bien y ahorita por el momento esperamos un promedio de alrededor de 5 mil gente para arriba. Pues nos beneficia bastante bien cuando hay mucho turismo. De hecho, es un buen negocio para el negocio, tanto para nosotros también. No, pues les invitamos a que es uno de los lugares ahorita que ha tenido más fama. De hecho, damos un buen servicio y les pedimos que vengan a visitarnos. Introvisión. Conectando ideas.